Música Hoy tenemos a la renovada Chevrolet S10 que llega desde el mercado brasilero con un restyling estético mejoras mecánicas y un nuevo equipamiento de seguridad Esta versión que tengo acá atrás mío es la tope de gama denominada High Country que viene con el motor diesel Duramax de 200 caballos que se asocia a una caja automática de 6 velocidades y que viene con tracción integral 4x4 Entre los cambios estéticos de esta nueva Chevrolet S10 lo que más destaca es el sector frontal donde ahora tiene una parrilla mucho más ancha que la anterior y también tiene faros ópticos que ahora sumaron luces diurnas de LED En el sector lateral las llantas de 18 pulgadas con nuevo diseño y detalles en negro y en la parte trasera no hubo muchos cambios en esta versión En el interior lo más novedoso pasa por los tapizados el tablero de instrumentos, la consola central que viene con la pantalla de 8 pulgadas asociadas al sistema multimedia MyLink los nuevos comandos para el equipo de audio, la climatización y otras funciones La posición de manejo de la S10 no nos convenció El asiento del conductor con regulaciones eléctricas es algo elevado incluso en su nivel más bajo y el volante solo regula en altura y no lo hace en profundidad por lo que nos costó encontrar una postura del todo confortable A su vez la habitabilidad trasera es de las mejores del segmento La S10 también presenta cambios en el confort de marcha gracias a los nuevos ejes compensatorios una barra estabilizadora más rígida y una suspensión recalibrada Esto influye en el andar diario en ciudad donde se la nota más mullida y con menos sobresaltos ante irregularidades Asimismo, la insonorización fue mejorada al igual que la dirección con asistencia eléctrica que ahora es más rápida y más precisa que antes En cuanto a equipamiento de seguridad se destacan la llegada de la alerta de colisión frontal aviso de cambio de carril y monitoreo de presión de neumáticos elementos que se suman a los controles de estabilidad y tracción doble arba que es frontal y faros antinieblas delanteros y traseros Dentro del rubro confort dispone de control de velocidad crucero computadora de abordo, climatizador automático cierre centralizado de puertas con comando a distancia levanta vidrios y retrovisores eléctricos sensores de lluvia y estacionamiento y encendido automático de luces La dupla entre el motor diesel Duramax 2.8 de 200 caballos y la caja automática de 6 velocidades consiguen buenas prestaciones Las recuperaciones en directa son óptimas y los consumos son lógicos salvo en ciudad que son bastante lejos Con un atractivo diseño, una amplia gama y un novedoso equipamiento de seguridad para el segmento, la S10 es un buen producto La principal contra es el sobrado éxito de sus rivales como Volkswagen Amarok y Toyota Hilux que van a ser muy difíciles de destronar pero con esta renovación la S10 está muy bien plantada para dar pelea